En aquella época, las costumbres funerarias habían cambiado y se habían vuelto más complejas. Ahora se guardaba el cuerpo del difunto en la casa familiar, un indicio de que se otorgaba mayor importancia al linaje familiar. Toda la familia debía regalar a los muertos, incluido Uru. Nuestro brujo intercedía con las divinidades. Facilita el paso al otro mundo. Se comenta que puede hablar con las fuerzas invisibles, con los muertos y con quienes les dan cobijo.